¿Quién es quién, amigo? ¿Quién es quién, amigo? Que salte Nikito. Yo sé que me estoy moviendo acá al árbol, soy yo. Ah, tenía que ser el facherito. ¿Quién es el pelado? Que salte el petit. ¿Quién es el pelado? No sé, ¿cómo voy a saber si es el pelado? El baño, el baño. ¿Estás viendo a alguien que es pelado o no? Claro, pero... ¿Pero estás viendo a alguien que es pelado o no? Pero es que Nikito es el pelado, tiene gorro. O sea, nomás... El Nikito tiene gorro y que se me va a acusar el calvo. Mira el grupo, vamos. ¡Está olvidado! ¡Calvo, calvo, calvo! ¡Calvo, calvo, calvo! Ok, let's go. Sí, let's go. Claro. A ver, amigo. Contame acá. Ah, sí, sí. Pero... Vino, vino, vino. Vino, vino, vino. Fiesta. 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 Suelta. Fiesta. 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 Hay otro camino. Acá hay un muñeco. Ay, no lo agarran por lo dos. No, 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 no. Se activa el bicho. Otro muñeco. Mi una. Uy, ¿este es sable? Esa. Ya, ya, ya. Me va a ver mi foto, boludo. Esta noche me voy a manosear. Esa muñeca. Claro. Claro, claro. Que acá, claro, claro. Leslo. Que ofrecen servicio, dice ¡Opa! ¿Qué servicio? ¿Qué servicio? Estoy interesado Entierro y cremación Entierro, uff, listo Yo fui por entierro Algo anda mal ¡Hola! ¿Qué haces? ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¿Qué haces, Chepirito? ¿Está bien? ¡No, Chepirito! ¡No! No hay salida Bueno, voy a pillarme, creo ¿Cómo se fue? ¿No está subiendo? Se fue por... No, no, va bajando otra vez ¡Ay, no! ¡Está buscando el arco, ¿verdad? ¿Cómo podemos correr? ¡Joder! ¡Ahora sí! ¡Bueno! Si no lo gano está Corre, corre, corre Dice, acá me encontré un papelito Pety, ¿dónde estás? Tienes una muñeca, soy una muñeca Si me dirían, no me lo creerían Yo encerro en diferentes partes de la casa Por intentar pensar en una manera de salvarla Tengo un juego de cinco Cada llave abre puertas diferentes en estancia de la casa Hay un gran salón, dormitorio, un sótano, un ático Y las puertas principales dejé solo una llave en cada estancia para desbloquear otra Chicos, creo que me pueden ver Tengo llave en el salón Tengo llave en el salón Ya me perdí Ay, su madre Yo estoy arriba Yo estoy arriba, pero yo estoy más arriba Aquí pillé una llave en el salón Mira, 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 mixto, mira, mira Mira, mira, mixto, mira, mira Mira, mira, mixto, mira Mira, hola Mira, muchachos de aquí Hola Hola Encima, Brolin arruinó una muñeca o algo ¿Por qué comenzó a perseguir? No sé No Cada tanto se piden enojar Bueno, corran, chicos, porque Cada tanto ¿Qué? ¿Por qué estoy con Nikita? ¿Estoy conmigo? Pero si Por la biblioteca ¿La dejaron sola la hago? Aquí baja, 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 baja No, 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 que no baje No, 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 que no baje A ver, voy a ver si la puedo ¿Puedo hacer? Estoy atrás de ella Ahora sí puedo No, 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 no Soltá a la niña Ay, voy, muchachos ¿Listapareció? ¿Despaudió? Ya tengo yo Acabo de ver como desapareció de mi vista No se va a estar Acá está conmigo Bajo, baja Te veo en el interno No se siente el Nikita Acá estoy Atrás tuyo Atrás tuyo Ay, la madre Si, por una muñeca No, nada igual No veo nada No, boniquita mal ¿Qué dice esto? Puede volverse en su contra en un instante, así de que mato a mi esposa En detentarle a una muñeca siempre había funcionado Tengo que seguir diciendo al mismo que ella no se ella Si le das una muñeca, ¿tejan paz? No sé, es lo que estoy leyendo No sé, es lo que estoy leyendo Está por acá, eh, chico Ya Ah, y algo Me cae de su... Vamos a quemar, vamos a empezar a quemar ¡Epa! ¿Vamos a quemar? Ya, vamos a quemar Quema, quema, quema La tengo a mi izquierda y moví mi fuerza ¡Ay, la! ¡Ah! ¿Te la diste vos? Si, ay, la No, me la quito, me la quito ¡Ay, la! Esas cosas ni sentimientos tienen ¡Ah, el toca a la co- Uy, se me la toca a la cof... Uy, se me la toca a la cof... ¡Hola, chicos! ¡Viene por mí! ¡Viene por mí! ¡Viene por mí! ¡Viene por mí! ¡Viene por ahí! ¡Viene por por ahí! No sé ¿Está en el soto? ¿No? ¡Acaba de subir! ¡Acaba de subir! Sí, no, va con su ático Está dentro de la casa ¿Tienes que alguien le da una muñeca? Yo tengo una, pero no sé cómo se le da No, te la quita, te la quita, te la quita directamente, te la agarra Te la agarra, esa Ay, Baku, de mierda, me empecé a este correo Controlo Demole la vuelta Buenas Buenas patas Buenas Estaba cerca nuestro, la estábamos escuchando Unos minutos más tarde Ok, se van ¿Dónde están? ¿Arriba segura? Escucho a alguien correr, escucho como paso Miquito de mierda Tiene que me sigue, por favor, escucho pasito Ay, su madre Ay, la santa mae Abrió la puerta, abrió la puerta, vení, vení Amigo, ¿por qué corre la muñeca? Uy, era, ay, ay, me cagué entero Uno se lleva, el otro no sé quién es O no es nadie Ah, no, está corriendo todos No Soy libre ¿En serio? Están corriendo las muñecas, yo también Vamos, chicos No No, qué turbio Por acá, por acá Agárrala, agárrala Ah, ya sé, debe ser la muñeca que se soltó, boludo Agárrala, agárrala, agárrala Solta, solta, solta Agárrala, agárrala 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 Fíjalo, fíjalo Corre, perro, corre Amiga, corri Uy ¡Ah! No, 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 ni Hijo Activa, sya, activa, aguarda Chigos Yo estoy encerrado aquí ni quita O sea, sí, la escuché No, también Oh Ahora somos muñecas con Petty ¿Dónde está Petty? No, está acá conmigo ¡Qué buen servicio! Tiene el Magicuilla Lo único que decí Hago por la escalera, por la escalera Pero hay un montón de escaleras Ay, pero por escaleras que están en el sútano Escucho pasos y escucho una puerta Hay una escalera en el sútano, ahí te indico yo Yo te dando vueltas No Ah, sí Y una linterna, no puede ser Eh, llave del ático, ¿dónde están las puertas? No sé, había puertas Por acá Ay, no No, acá fue el torsúnica No, 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 no Llave del sótano, tengo llave del sótano ¿Dónde está? Earth areas Está aquí Tenemos Mucho pasito chiquitito ¿Dónde está la venta a tus puertas? Está arriba, está arriba, está la sala, está la sala Trabajando, está bajando Trabajando ¿Habría otra puerta? Vaya, va al sótano Se mete al comedor Bajo Pero acabo de abrir una puerta Aquí, mira, aquí hay que quemarla Aquí hay que quemarla, muñeca Una nota Esto es lo que estudiamos El fuego siempre es una competente Es un componente esencial Se puede usar como agente de limpieza Los organismos vivos y la sustancia de otro reino Puedes eliminar Puedes eliminar el mar, revertir los hechos, eliminar las almas Y parar de efecto Vas bajando otra vez Yo creo que estamos medio hasta las horas Porque somos dos, nada más jugando Mira, mira, la estoy quemando, la estoy quemando Sí, sí, yo puse una recién ¿Cómo? ¿Qué pasa? El espacio Déjale leer esto bien Te cubro, te cubro, amigo ¿Qué pasa? Follow me, please, follow me Más despacio, velocista Lo que puedes saltar es un muñeco Le necesito una muñeca Lo dije, lo dije hace Eh, uno puede vigilar a la muñeca Digo, a la chaboncita Y uno puede decirnos cosas ¿Dónde podemos agarrar? Acá, Bacu, abrime esta Acá, mira Es lo que estoy diciendo hasta recién El problema es que la tipa se te den transporta Ahí está Pilla leña, tengo una muñeca Para quemar la insta Ven, ven, ven Yo tengo, yo tengo leña Ven, ven, pula acá Ay, pero que me he re mareado acá abajo ¿Dónde estás? Aquí vivo la chabona Eh, se te veo ¿Dónde estás? Acá hay leña Gente, hay leña en izquierda A ver aquí ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? Hay muñeca marcada o abandonada Sí, sí, sí Ven, acá hay otra leña Si tienes más muñeca Anda, anda, anda Yo no tengo muñeca ¿Por acá? Sí, ven Aquí adentro aquí hay más leña ¿Es tu muñeca, Peti? Ah, tiene que abrir esto también, Mako Está subiendo Piso 2 Ay, me cae todo Pide, va para el piso 3 ya Porque va muy rápido No la puedo hacer ¿Qué tengo que abrir? Acá, mira, Mako Eh, acá, acá Yo tengo una ma... Viene, mira, mira Yo tengo una ma... ¡Viene, mira, mira! ¡Viene, 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 mira! Gente, aquí me pasa la bolsa La bolsa de la nave Me abre la nave ¿Qué hago? Nooooh Se cae en la llave, mira, Mako ¡Ah, mira! La llave ¡No, mira cómo salto! ¡No! ¡Tremendo, boludo! ¡Saltó el palo! ¡Sí, sí, sí! ¡Viene, acá! Veo todo desde chiquito ¿Viste que te mata de susto a algo cuando te agarra? Sí, boludo Lo único mal... Lo único malo... Lo único malo... Lo único malo es que no se ve nada, mi boludo El único malo... Podría ser el fin del hombre araña Jejejejejeje Ah, yo puedo cerrar el puerto, ok Luego te voy a decir... Qué cara de ver... Lo acabo de pasar, Mako O fue mi idea No sé... Qué mancha de la lora No, que era más... Que yo te proteja, mío Que yo te proteja... No, ya la vi... No, no... No, no... Lo va, lo va a buscar... Lo va a buscar... Basta... Ya estoy locurio Hijo de pu... Mamá hue... Mamá hue... Mamá pide... Salten del calvo, salten del calvo... Salten del calvo... Todos perdieron ante la oscuridad... Nooo... Volvimos muñeca... Nos hizo muñeca... Alto nube... Amigo... Alto es... No, eso es yo... Nos van a nifar... No, no, no...